¿Qué tal ahí familia? Acá es Capser desde Manizales, estamos aquí con Narusley, que es el THC. Estamos haciendo partícipes de uno de los muchos eventos que hay en este momento en la ciudad. La región se está moviendo y se está sacudiendo gracias, parce, a la intención, a la intención real de los hip hoppers. Un abrazo bien especial para la gente de rap del eje, parce, que está haciendo posible que canalicemos todo este talento, este rap que hay en la región. Ya saben, es la 104.1 FM, parce, tienen que hacerlo, es la emisora desde Chinchiná, participación colectiva, envíe su música, parce, pónganse en contacto si es hip hopper, del corazón. Yeah, 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 mi gente, no dejes de apoyar lo que es el rap del eje, sí, acércate todo lo que estamos por ahí posteando, que vamos a estar bastante animados para que se lleguen a inscribir en los cypher, para que manden sus temas, para que venga tu free, tu tuta gratis. Y mucho apoyo también a la gente que está empezando, así que no te despegues. Rap del eje, boom. Claro en la casa, chula, colón. Yeah.